Estamos hablando de lo que dejó el trágico accidente del colectivo con hinchas de boca este miércoles en la zona este. Ayer estuvo la acusación o casi acusación del intendente de San Martín y hoy la respuesta formal de vialidad, Pablo. Había tenido que ver con el mal estado de la ruta. ¿Qué mostró Julián Chabar en vivo aquí? Las ondulaciones que tenía el pavimento. Se levanta la ruta para arriba. Por efecto particularmente del transporte de carga pesada y se da en el carril por donde venía el micro, el carril derecho por donde habitualmente viene ese transporte. Lo cual aclaramos no está confirmado que haya tenido directamente que ver con el accidente. Exactamente, pero por el estado de la ruta, Rufail dijo, el intendente de San Martín, que llevaba un año y medio, 18 meses, reclamando para que eso se reparara. Un poco tratando de entender que había podido pasar con ese incidente. Hoy hubo respuesta. Hoy hubo respuesta, hablan directamente de la Dirección Nacional de Vialidad. Guillermo Amstut que está a cargo de la regional de Cuyo, de esa dirección. En este caso particular, con el municipio de San Martín, al igual que con varios municipios, principalmente el Gran Mendoza en estos momentos, estamos trabajando en forma conjunta. Con el municipio de San Martín, desde hace meses, hemos estado trabajando en la ejecución de calles colectoras en el acceso este. Y en este preciso momento estamos trabajando en lo que es el mantenimiento en banquinas y cantero central, mediante todo lo que es desmalezado y limpieza general. Vialidad cuenta dentro de lo que es su sector, su área de evaluación de pavimentos, desde hace un tiempo, con un sistema de información geográfica que está denominado como SIG-Vial y que de alguna manera nos muestra en forma gráfica el estado de todas nuestras rutas. Aquellos lugares que tienen sectores en rojo, esos son los sectores más perjudicados. En este caso, la ruta donde fue el accidente, ¿tiene color rojo de prioridad? ¿No tiene color rojo? ¿En qué sector se encuentra? En el kilómetro 1004 de la ruta nacional 7 se encuentra en color verde. Eso indica que se encuentra con un agüellamiento de aproximadamente 6 centímetros, como mucho, y está dentro de lo que son los parámetros para permitir la transitabilidad de vehículos. ¿Consideran desde Vialidad Nacional que el accidente se produjo por desperfectos en la ruta o tiene que ver más con un desperfecto mecánico? Yo dejaría en claro que la definición precisa y concisa la van a dar los peritos que estén atendiendo el caso. No obstante, sí podemos inferir de que el estado de la calzada puede ser una variable a tener en cuenta, pero un siniestro como el que estamos hablando, hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente el del estado de la calzada. Bien, reexplicamos esto entonces, aunque era bastante claro Ivaceta, hay como una especie de semáforo. Lo peor, o mejor dicho, las rutas que están en peor estado, sea de agüellamiento, de esas ondulaciones, como se ve en el lugar del accidente, tienen un color rojo. Hay otras de color amarillo y ese tramo de la ruta 7 tiene un color verde, con lo cual imaginémonos lo que son las que están en rojo. Claro. Porque esta está muy mal. Claro, esta se ve mal, se podía percibir entre la cámara cuando fuimos a cubrir el lugar, hay otras en muy peor condición, evidentemente. Pero bueno, hay que aclarar que esta explicación viene a poner en contexto o en esa especie de escala, cómo está la situación en ese tramo de la ruta, y a decir también que Vialidad está trabajando en un plan de acción, que empiezan por lo rojo, en donde tienen más gravedad esas ondulaciones, o agüellamientos, como le llaman, y después llegarán a este tipo de puntos. Bien, cerramos diciendo que todavía se está trabajando pericialmente para determinar exactamente qué fue lo que ocasionó este desperfecto, este accidente, desperfecto en realidad, si es que lo hubo, tal vez no lo hubo, y que lamentablemente, como ya hemos contado y muchos saben, terminó con la muerte de esta chica, Paula Fleitas. Exactamente, que falleció lamentablemente, y el resto de los heridos todos fuera de peligro. Hasta acá, felizmente, esa buena noticia. Gracias, Pablo. De nada.